El lanzador venezolano Johan Santana ha sido pieza importante del repunte de los Mets en esta parte de la temporada. Junto con el despertar de la base latinoamericana, el equipo tuvo un cambio que le permite luchar por el liderato de su división. Fue bastante fuerte para nosotros tratando de hacer las cosas, en mi caso personal tratando de conocer a cada uno de los muchachos, la liga, los equipos. Y eso lleva tiempo, pero más vale tarde que nunca, nosotros hemos trabajado, el equipo se siente mucho mejor. Con un récord parejo, la efectividad de Johan está por debajo de los tres puntos, situación que demuestra que en muchos casos no tuvo el apoyo de su ofensiva. Bueno, eso es parte del juego, uno no puede controlar las cosas que van a suceder o la manera en que mis compañeros hacen su trabajo, pero yo sé que ellos están tratando de hacer lo mejor posible, yo estoy tratando de hacer mi trabajo y tampoco puedo llegar a ser un héroe. No, trato de hacer las cosas, trato de hacer mi trabajo y espero que al mismo tiempo las cosas nos puedan salir colectivamente bien. El recorrido de esta temporada le permite al número 57 de los Mets identificar las diferencias con la liga americana, en la que jugó por siete años. Bueno, me siento mejor, te diré que ha sido una transición, pues, si se quiere que haya llevado tiempo, de la manera en que se juega aquí es totalmente diferente a la liga americana, es una liga donde hay mucho más contacto, donde se hacen las cosas pequeñas, donde tienes que saber el fiel de tu posición, donde tienes que batear, donde tienes que correr, donde tienes que hacer una serie de cosas que no estás acostumbrado y al mismo tiempo eso lleva tiempo. Johan Santana tiene una posición bien clara con respecto al próximo Clásico Mundial, en el que no quiere que se repitan errores pasados. A pesar de eso, ha tenido poco contacto con el comité organizador venezolano. Bueno, hasta el momento no se había hablado, de hecho estaban haciendo un sondeo o algo así, de quién quería que fuera el manager, de quién quería que fueran algunas cosas, pero yo creo que lo más importante que hay que tener para el próximo Campeonato Mundial tiene que ser que haya mucha organización. Si no hay organización por parte de Venezuela, pues te lo digo con toda claridad que van a ver muchos nosotros que no van a participar por eso mismo. Tiene que haber muchísima mejor atención hacia el pelotero, quién es el que hace el trabajo y tiene que haber mejor respeto. Y si no hay de esas cosas, pues no va a haber Clásico o un equipo, en verdad, bien o mal, lo que más importa es que siempre tenga la buena intención de hacer las cosas bien. La experiencia de ocho temporadas le dice a Johan Santana que debe mantener la concentración en las victorias de los Mets y no en premios individuales. En este momento, Johan no piensa en conseguir otro premio Saiyong, solo en lograr las victorias necesarias que lleven a los Mets a la Serie Mundial. Desde Miami, Florida, Luis Gerardo Bucci, Deportes Telesur.